Del 29 de octubre al 2 de noviembre, se llevará a cabo el operativo Todos Santos en Izúcar de Matamoros. Alejandro Ramírez, director de Vialidad, señaló que esta acción tiene el objetivo de disminuir el tráfico por el cierre de algunas calles. Les comento a ustedes que lo que se va a realizar en estos días, a partir del día 29 al 2 de noviembre del presente año, el operativo Todos Santos. ¿En qué consiste? En que lo que viene bajando de Centenario a la calle Miguel Hidalgo, los conductores que se quieran trasladar a Avenida Oaxaca, se tomará en sentido en contraflujo para que puedan dar vuelta a la izquierda y agarrar lo que es revolución. Para que no den la vuelta sobre reforma, llegan a Niño Perdido y continúan para continuar a independencia y de igual modo dar vuelta a la derecha. Nos quitaría un gran congestionamiento vial, independientemente de lo que es evitar accidentes. En muchas calles y vialidades ha habido lo que es el mucho tráfico, lo que hemos estado apoyando ahorita, como lo que es en el mercado revolución, hemos visto que ha mejorado mucho lo que es la afluencia vehicular. Destacó que con lonas y perifoneo es que se ha informado a los conductores de los cambios en las vialidades. Incluso les comentamos, ya se colocaron lonas para la información, de igual modo hay perifoneo a donde se le está informando a la ciudadanía de los cambios de vialidad, de lo que es independencia, de Niño Perdido a Miguel Hidalgo. El director pidió a los ciudadanos manejar con responsabilidad y precaución para evitar incidentes. Claro que sí, que nos tengan confianza, que nos tengan confianza en que todo lo que venimos realizando, lo que es en el municipio de Izúcar de Matamoros, es por el bien de los ciudadanos. Y como les comentamos, manejen con precaución, utilicen el cinturón de seguridad y no conduzcan al hablar por teléfono. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!